Cada vez que Leila mira los ojos a su madre, Rosa le pregunta Mamá, ¿es Henry realmente el padre de mi hermana? Y ella siempre ha respondido lo mismo Sí, Henry es el padre Y siguió respondiendo lo mismo a pesar de que Henry se sometió a una prueba de ADN con la niña a escondidas El resultado fue negativo y por eso es que ha pedido otra prueba de ADN Leila está entre la espada y la pared ¿A quién le cree? ¿A la palabra de su madre o a un resultado de ADN negativo? Esta noche Leila, Rosa y Henry estarán frente a frente para conocer por fin la verdad ¿Es Henry el padre de la hija menor de Rosa o lo es otro hombre? Rosa está diciendo la verdad Todas las respuestas en instantes Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea Tienen que ver esta historia porque es una historia realmente increíble Henry y Rosa durante tres años tuvieron una relación A ver, una relación digamos abierta como le llaman ahora Ellos tenían encuentros íntimos de vez en cuando Hasta que un día Henry se alejó y conoció pues al verdadero amor Conoce el verdadero amor sin imaginar que Rosa de pronto lo llamaría Después de ocho meses a decirle Oye Henry, te voy a contar algo, estoy embarazada Tengo ocho meses y ya voy a dar a luz Él dijo, ¿qué? ¿Se imaginan ustedes la reacción de Henry? Creo que sería la reacción de cualquier hombre, ¿no? Que de pronto después de ocho meses te digan Por si acaso estoy embarazada y vamos a tener un hijo Igual Henry llegó a firmar a la niña que hoy tiene tres años Pero él siempre tuvo una duda Él tenía como cierta intuición Y tenía también argumentos Que hoy nos va a contar, nos va a explicar Él sospechaba La niña no era hija suya Así que hace un mes El que hizo a escondidas Se fue a hacerse un examen de ADN Que yo lo tengo aquí No voy a revelar el laboratorio Pero el resultado salió negativo Negativo Y Rosa le dijo Ah no, eso es imposible Tú has manipulado ese resultado Lo has hecho a escondidas Así que la sangre puede ser de cualquier niña Menos de mi hija Porque la niña es tuya Y por eso es que hoy están aquí Porque ambos han pedido un examen de ADN Ambos confían en el laboratorio Violinx Por eso los dos están aquí Y yo ya tengo el resultado en un sobre cerrado Y créanme que el resultado Va a ser sorprendente Arranquemos con la historia de una vez Bienvenido Henry Adelante por favor Buenas noches Andrea Hola Henry, gracias por venir Siéntate por favor Gracias Henry, estoy sorprendida con la historia Porque tú sabes que yo Claro, yo te entiendo Si me pongo en tu lugar No puedo comprender cómo de la noche a la mañana A ver tú si me vas a contar si fue así Que a los ocho meses te llama Rosy Te dice, oye Henry, por si acaso vamos a tener una hija Así te llamó a los ocho meses de embarazo Me llamó ya faltando ya que iba a nacer el bebé Me dice que es mi hija Que me hacía problema Ya, pero tú no sabías nada No tenía ni idea Yo no sabía nada de eso Si he estado con ella No lo niego Pero ella de frente fue a contar a todas mis familias Y todas mis familias saben Por eso te digo Pues eso es lo extraño Porque lo normal es que A ver, si que se lo voy a preguntar a Rosy en unos minutos A ver, no entiendo algo Ella no te dijo Mira, sabes que Me acabo de dar cuenta que tengo Que el resultado ha salido positivo Estoy embarazada ¿Por qué no te llamó desde el primer mes? ¿Por qué avisarte cuando ya tenía ocho meses? Cuando ya iba a faltar antes de un mes Para que nazca el bebé Ella lo que pasa es que me llama Y yo tenía otro compromiso ¿Y tú qué dijiste? Y yo, mi compromiso se molestó Me dijo ¿Y por qué no ponen el... Levantan el altavoz? Y mi señora se molestó Pero ella no Ella, tú cuando ya Tú cuando dejas de salir Con Rosa ya recién conoces a tu actual pareja Claro ¿No es que estuviste con las dos al mismo tiempo? No, no, no Cinco meses ya estaba viviendo ya conmigo Ah, ya Y ella me llama Y justo tomamos reunión con mi esposa Y me llama y me dice Que van a ser la bebé Y yo impresionado Y mi señora también se molestó Porque yo le dije que yo soy solo Lógico Yo no tengo ni un hijo, nada Soy solo, le dije Ya, y dime algo Dime algo ¿Por qué tú decides hacerte un examen de ADN? Yo hago esa muestra Yo quería pasarlo Pero yo estaba en duda Que ese hijo Que no lo sentía tanto Pero hay veces que cuando Se me pegaba Yo lo llevaba a pasear Lo llevaba por aquí, por allá Se encariñó Se encariñó Y a veces lloraba Y a mí me traía tristeza La criatura no tiene la culpa Pero a mí Dime algo, Henry Porque cuando tú has comenzado A hablar de la niña Se te han llenado Los ojos de lágrimas ¿Qué es lo que te da pena? ¿Qué es lo que te conmueve? Sí, Andrea Lo que pasa es que a mí A mí me da pena la criatura Porque Me dice papá Pero yo Me siento cariñosa Porque no tengo hijo Yo nunca he vivido con una pareja Y ahora estoy viviendo Con mi pareja que estoy ¿Para qué? Me va bien No me quejo Pero siempre ¿La quieres? ¿La llegaste a querer? ¿A quién? ¿A la niña? ¿Por qué está firmada? ¿Tú la has firmado? A la niña Yo ahorita yo lo quiero Porque se me apega Pero no Ella Ella lo O sea que lo Lo manda a ella Claro Pero igual Más allá de que la mande Tú sientes Por lo que te he visto Claro Entonces si ustedes han visto Cuando Henry ha comenzado a hablar de la niña Se le han llenado los ojos Los ojos de lágrimas Entonces ahí uno siente Que tú tienes un vínculo afectivo Más Más es cuando ella lloraba Y a mí me afecta bastante Cuando la niña llora Y hay veces yo me quiero alejar Se me apega Cuando yo lo llevo a jugar A mí me encanta a veces Conversar con ambos lados Porque si se dan cuenta Ustedes lo que pasa Durante el programa ¿No? Uno conversa Y son dos historias distintas Cada quien ha vivido Su propia historia Yo en primer lugar Y le decía ¿Sabes qué? Pero ¿Estás segura? No, yo no tengo que ver nada Pero yo no quiero tener problemas Con nadie Pero está bien Yo no puedo tener Ni hijo Me dijo ella Está distorsionada su historia Porque él dice que se conoció así Y es mentira Ellos se conocen hace 20 años atrás Y él dice que mi mamá Le decía que no podía tener hijos Cuando Cuando ella se conoce Ella me dijo a mí Eso fue hace mucho Mucho tiempo atrás Bueno, te dijo Te quiero Yo te quiero Yo quiero tener una hija contigo Mujercita Él quería Henry Henry ha venido aquí al programa ¿Por qué? Porque él tuvo una relación Digamos de unos tres años Una relación abierta Henry se ha quedado en shock No sé si lo pueden ver A Henry Está así Todavía no puede creer Está sacada así, ¿no? No entiendo qué es lo que está pasando Yo me No sé qué está hablando Rosa Está así ¿El laboratorio va a determinar Que es Henry el padre de tu hija O tú tienes dudas? No, no, no Yo digo porque es su padre ¿Y a ti cómo te conoce? No te dice papá Te dice Cochoy No, me dice papá No te dice papá Porque son muy pocas veces Los que te ha visto Henry Y yo duro también porque Mi papá vive en la casa Ella le dice Papá le dice a ella Me voy a hacer pasar por la tele Se hizo Se tomó la muestra de ADN Con tu hija En otro laboratorio Él debe sentarse Yo congelo porque es su padre Lo que determina Laboratorio Violinx Es lo siguiente Henry Chavarría Para Yo congelo porque es su padre Claro que es su padre Pero es su madre Es su padre No me voy a hacer pasar por la tele No me voy a hacer pasar por la tele A mí me encanta a veces conversar con ambos lados porque sí se dan cuenta ustedes lo que pasa durante el programa, ¿no? Uno conversa y son dos historias distintas. Cada quien ha vivido su propia historia. Yo en primer lugar le decía, ¿sabes qué? Pero estás segura. No, yo no tengo que ver nada. Pero yo no quiero tener problemas con nadie. Pero está bien. Yo no puedo tener ni hijo, me dijo ella. Está distorsionada su historia porque él dice que se conoció así. Y es mentira. Ellos se conocen hace 20 años atrás. Y él dice que mi mamá le decía que no podía tener hijos. Cuando ella se conoce... Ella me dijo a mí. Eso fue hace mucho, mucho tiempo atrás. Bueno, te dijo, te quiero. Yo te quiero. Yo quiero tener una hija contigo. Mujercita él quería. Henry. Henry ha venido aquí al programa. ¿Por qué? Porque él tuvo una relación, digamos, de unos tres años. Una relación abierta. Henry se ha quedado en shock. No sé si lo pueden ver a Henry. Está así. Todavía no puede creer. Está así, ¿no? No entiendo qué es lo que está pasando. Yo me... No, no. No sé qué está hablando Rosa. Está así. Tiene que decir la verdad. Y venía llorando también. ¿Cómo que lloraba? Lloraba yo. Yo quiero contigo tener con una hijita. Mira, yo tenía... Yo la verdad no confío en ese examen. ¿Por qué? No confío porque ya yo, mi mamá, hace bastante tiempo que le he visto con el señor. No lo conozco de un mes o mes. Al señor lo conozco de mucho. Tú has dicho, una como mujer sabe quién es el padre. Claro. Es la pregunta que te voy a hacer. Cuando yo abra este sobre, ¿el laboratorio va a determinar que es Henry el padre de tu hija o tú tienes dudas? No, no, no. Yo digo porque es su padre. ¿Y a ti cómo te conoce? No te dice papá, te dice Cochoy. No, me dice papá. No te dice papá. Porque son muy pocas veces lo que te ha visto Henry. Y yo digo también porque... Mi papá vive en la casa. Ella le dice, papá le dice a ella. Me voy a hacer pasar por la tele. Si sale que no es tu hija, me va a... Ay, qué vergüenza. Me voy a pelea con Pertito. ¿Estás segura? Te dije, pues hija, estoy segura. Va a salir de Henry. Yo te dije que vamos a sacar y tú me decías, a ver, pegamos, vamos. Pero nunca tenías tiempo. Rosa, ¿tú crees o no crees en este resultado que Henry se hizo, se hizo, se tomó la muestra de ADN con tu hija en otro laboratorio? Él se debe sentado en el cielo con Jero porque es su padre. Lo que determina Laboratorio Violinx es lo siguiente. Henry Chavarría para. Pero ella no, ella, tú cuando ya, tú cuando dejas de salir con Rosa ya recién conoces a tu actual pareja. Claro. No es que estuviste con las dos al mismo tiempo. No, 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 no. Cinco meses ella estaba viviendo ya conmigo. Ay, ya. Y ella me llama y justo estaba en reunión con mi esposa y me llama y me dice que van a ser la bebé y yo impresionado. Y mi señora también se molestó porque yo le dije que yo soy solo. Yo no tengo ni un hijo, nada, soy solo, le dije. Ya, y dime algo, dime algo. ¿Por qué tú decides hacerte un examen de ADN? Yo hago esa muestra, yo quería pasarlo, pero yo estaba en duda que ese hijo, que no lo sentía tanto, pero hay veces que cuando se me pegaba, yo lo llevaba a pasear, lo llevaba por aquí, por allá, se encariñó, se encariñó y a veces lloraba y a mí me traía tristeza, la criatura no tiene la culpa, pero a mí... Dime algo, Henry, porque cuando tú has comenzado a hablar de la niña, se te han llenado los ojos de lágrimas, ¿qué es lo que te da pena? ¿Qué es lo que te conmueve? Sí, Andrea, lo que pasa es que a mí me da pena la criatura porque me dice papá, pero yo me siento cariñosa porque no tengo hijo, yo nunca he vivido con una pareja y ahora estoy viviendo con mi pareja que estoy, ¿para qué? Me va bien, no me quejo, pero siempre... ¿A quién le llegaste a querer? ¿A quién, a mí? ¿A la niña? ¿A la niña? Porque está firmada, tú la has firmado. A la niña, yo ahorita yo lo quiero porque se me apega, pero no, ella, ella lo, o sea que lo manda a ella. Claro, pero igual, más allá de que la mande, tú sientes, por lo que te he visto, claro, entonces ustedes han visto cuando Henry ha comenzado a hablar de la niña, se le han llenado los ojos de lágrimas, entonces ahí uno siente que tú tienes un vínculo afectivo con ella. Más es cuando ella lloraba y a mí me afecta bastante cuando la niña llora y hay veces yo me quiero alejar, se me apega cuando yo lo llevo a jugar, lo llevo a unos juegos, siempre le gusta a ella y hay veces queda llorando y esa tristeza a mí me... Porque no quiere que tú te vayas. Claro, me dice que mi mamá me pega, me pega, me dice... Dime algo Henry, si tú decides hacerte un resultado de ADN a escondidas, a escondidas de Rosa, por eso Rosa duda y Leila también que es la hija de Rosa, hija mayor, la hija mayor que ya evidentemente es mayor de edad, ellas no creen en este resultado que ha salido negativo. Ella piensa... Estuvo muy mal, para mí, estamos hablando de una niña, tiene tres años, dices que eres su papá. ¿Por qué tu mamá me presionaba, me presionaba que me iba a denunciar, me iba a denunciar? Pero Henry, no la apoyaste, no la apoyaste, cualquier mujer lo diría. Leila, por favor, siéntate. Yo le he apoyado lo que yo he podido, lo he apoyado. Primero, buenas noches, gracias por estar, yo sé que tú has entrado, yo entiendo cuando a veces las personas entran sin que uno las llame o las invite a ingresar, que es lo que normalmente hacemos en el programa, ¿por qué? Porque ella está fastidiada, está molesta. ¿Por qué está molesta? Porque dice que Henry, claro, no debió hacer el examen de ADN escondidas, porque eso se presta a que uno piense que puede haber manipulado y que de pronto también no llevó a la niña. Obviamente, cuando tú haces un examen de ADN, que es lo que hemos hecho el día de hoy, la mamá está presente, está la mamá, está la niña, que en este caso tiene tres años y está el padre. El padre en este caso es Henry porque ella ha firmado a la niña y ante la ley él es el papá. Pero ahora, hacerlo a escondidas, se presta para que uno pueda pensar, se presta suspicacia, ¿no? Y que uno pueda decir, a ver, y si no fue la niña, y si no se llevó cualquier otra niña y la sangre no es necesariamente de mi hija, que es lo que piensa Rosa y lo que piensa Leila, que es la hija mayor de Rosa y que viene en representación de su mamá, que por cierto, me traeré en unos minutos, y de su hermana. Tú, te voy a preguntar algo, ¿tú no confías en este examen o sí confías en este examen? ¿Crees que tu mamá está mintiendo? ¿Qué es lo que te piensas? Yo la verdad, no confío en ese examen. ¿Por qué? No confío porque ya yo, mi mamá, hace bastante tiempo que le he visto con el señor, no lo conozco de un mes o un mes, al señor lo conozco de mucho. Tiempo atrás, entonces por eso es que le creo a mi mamá. Aparte, mi mamá, claro, tiene su expareja así, que es mi papá, vive en la casa. ¿Él se llama Fernando? Sí, se llama Fernando. ¿Tú dudas de Fernando? Yo dudo de Fernando porque tu mamá siempre lo dejaba a la bebé, con la bebé le dejaba a tu papá. Y yo dudo también porque ella le dice, papá le dice a ella. Mi papá vive en la casa, es una niña de tres años, si escucha que todos los hijos le dicen papá a una persona, también le va a decir lo mismo, le dice papá, porque él ha estado ahí. Y es más, todo lo que es pandemia también ha estado ahí porque no ha tenido trabajo. Es por eso que la niña le dice papá. Yo también le digo papá, todos le decimos papá, porque son sus hijos los que le mencionan. ¿Y a ti cómo te conoce? No te dice papá, te dice Cochoy. No, me dice papá. No te dice papá. Porque son muy pocas veces lo que te ha visto, Henry. No te ha visto constantemente. Yo lo he tenido llevando, paseando por acá, por allá. ¿De vez en cuando? Tiene tres años, y de esos tres años ha sido de vez en cuando. Lo que pasa es que tu mamá te ha engañado. Cuando nosotros pensamos salir con tu mamá, tu mamá quería que no sepan ustedes. Ya, pero yo vivo en la casa, que te vas solo con mi mamá y la dejas a la bebe, porque yo soy la que más la cuida y la bebe. No me vas a dejar mentir esa parte. Con don Fernando venía sábado y domingo. Yo no vivo con él, no duermo con él. Pero esa es la verdad, ya no vive con él. Están hablando de tu papá. Claro, mi papá no vive con él. Yo estoy separado. Él viene para sacar su pensión, nada más, y solamente por eso vamos a estar. Y tu mamá me llevaba, ¿me hacía carrera para qué? Para irnos a dejar, llevar tu ropa al terreno que tenía. A ver, yo le voy a explicar cómo ellos se conocieron. A ver, tú eres taxista. Sí. ¿Cierto? Y tu mamá, y tu mamá trabajaba en una tienda. En las tres, en la agricultura. Tenía su tienda y tenía. Tenía su tiendita también. Y tú lo que hacías, a él le hacías el servicio del taxi. Claro. Así se conocen ustedes. Así nos conocimos, pero ella no quería que sepa sus hijas, no quería ni sus hijos. ¿Eso fue en dónde? En Aucayama. Ya, en Guaral. En Guaral, Aucayama. En Guaral. Así se conocen ellos hace un tiempo. Claro, a ver, yo te digo algo. Normalmente cuando una mujer, y pasa lo mismo con los hombres, cuando tienen hijos, y ustedes lo saben, si de pronto pues comienzan una relación que no es formal, que no es muy seria, no le presentes a tus hijos. No se los presentas porque no sabes si va a funcionar, no tratas de cuidar a tus hijos, de protegerlos. Entonces, la relación que ustedes tenían no era una relación formal. Pero Andrea, discúlpame. ¿Por qué tendría que presentarte? Yo en primer día le decía, ¿sabes qué? Pero, ¿estás segura? No, yo no tengo que ver nada, pero yo no quiero tener problemas con nadie. Pero está bien, yo no puedo tener ni hijo, me dijo ella. Ella me dijo, me dijo eso, y me dijo, ¿y tú tanto tiempo que por qué no has tenido hijo? Porque yo en sí, en sí, yo me dedicaba a mi trabajo, porque yo trabajaba en granja antes de ser conductor. Entonces, acá hay dos cosas, dos situaciones. Ella no quería presentarte a sus hijos porque tú tampoco le estabas diciendo o le habías prometido una relación con futuro, digamos. ¿Tú tenías claro que tú no la amabas? No, 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 yo no sentía nada por ella. ¿Y qué sentías por ella? O sea, que ella, íbamos en el carro, me acariciaba, yo estaba manejando, ella me decía, sí, pero yo... ¿Cómo que te acariciaba? Yo le decía, ¿sabes qué? Van a sufrir tus hijos, ¿cómo vas a hacer? No, yo quiero tener un hijo. Andrea, discúlpame. ¿Qué? Yo quiero tener un hijo. Pero si no tenía ni pareja. Está distorsionada su historia, porque él dice que se conoció así, y es mentira. Ellos se conocen hace 20 años atrás. Él dice que mi mamá le decía que no podía tener hijos. Cuando ella se conoce... Ella me dijo a mí. Eso fue hace mucho, mucho tiempo atrás. Ella lo dijo, de su boca ella misma dijo. ¿Y cómo le vas a creer si de ahí nació mi hermana? De ahí nace mi otra hermana. No, a ver, yo te quiero hacer una pregunta y yo quiero que tú me respondas con total honestidad. Porque aquí está el resultado del examen de ADN del laboratorio Biolinks, pero aquí yo tengo el otro examen, que no voy a decir el nombre del laboratorio, donde dice que lo excluye de la paternidad. Es decir, que él no es el papá de tu hermana. Que ingrese, que ingrese mejor Rosa, que ingrese y de ahí voy a mostrarles un video. Porque hay algo que no me cuadra mucho, que ingrese Rosa. Hola Rosa, ¿cómo estás? Buenas noches. Rosa, ¿tú crees o no crees en este resultado que Henry se hizo, se hizo, se tomó la muestra de ADN con tu hija en otro laboratorio? Yo no sabía, recién entero ese también, yo no sé nada. ¿En algún momento él te dijo, mira Rosa, yo no confío en ti, quiero sacarme una prueba de ADN? Nunca me he dicho así. Si era mi dicho así, Andrea, yo era ya, vamos, donde sea que yo, como dice una mujer, sabes de quién es, ¿no? Claro. Ya me he dicho, ahí sí, yo era dicho, ya vamos. Yo te dije. Pero él no me dijo nada. Yo te dije, vamos a sacar. Ahora sorprendí y porque me he dicho que no. Yo te dije que vamos a sacar y tú me decías, a ver, pero vamos, vamos. Pero nunca tenías tiempo. Yo te dije bien claro, a tus hijos tampoco, nunca los supieron que nosotros salíamos calladitos, escondidos. A mí no me hiciste. Era mi dicho, vamos a sacar análisis y yo era ya. ¿Por qué no dices que eres? Pero no me hiciste, escondido, he llevado a mi bebé. Escondido, he llevado a mi bebé. ¿Por qué no dices que eres tu esposo? Es tu hermana, es tu madrina, mi bebé. Y yo con hierro le dejo a mi bebé para estas cosas. ¿Quién le ha dicho? ¿Quién ha autorizado para que sacan análisis? ¿Quién ha autorizado? Yo soy su mamá. Yo, como le he firmado, tengo derecho para ir a sacar el análisis. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Cuando uno va incluso al Poder Judicial o cuando nosotros vamos a laboratorios violins, lo que nos piden es la firma de la madre, efectivamente, la mamá, la autorización de la mamá. Y lo mismo es en el Poder Judicial, van los dos con el juez ahí al frente, le toman la muestra al padre, la madre ve a la niña o al niño, sobre cerrado, se lo llevan al laboratorio, luego abren el sobre. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, papá y mamá. Pero, claro, entiendo la desconfianza de Rosa porque ella no sabe, pues. Primero han llevado a su hija sin su consentimiento y no sabe si realmente ha sido la niña o puede haber sido otra niña. No confía. Evidentemente no confía en ti. Yo no estoy diciendo que el resultado sea falso, ojo, porque lo vamos a saber en unos minutos. Pero la pregunta que te quiero hacer, hay algo importante que tú has dicho. Tú has dicho, una como mujer sabe quién es el padre. Claro. Es la pregunta que te voy a hacer. Cuando yo abra este sobre, ¿el laboratorio va a determinar que es Henry el padre de tu hija o tú tienes dudas? No, 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 no. Yo digo porque es su padre. Él es. Él es el padre. No es el papá de tus otros hijos. No, no, no. Pero como digo, papá de mis hijos, porque por su hijo llega a casa. No, no, no. Yo te estoy preguntando eso. Yo entiendo que tu ex esposo viva en tu casa y que no tengas ninguna relación con él. Bueno, cada quien maneja su vida como mejor le parece. Pero yo la pregunta que te hago es muy clara. ¿El padre de tu hija es Henry, sí o no? Sí. Y yo con él, hasta que nace mi bebé, yo andado. Solo él es. Solo con él. Te voy a preguntar a ti, Leila, ¿tú confías en tu madre al 100% o tienes dudas? Yo confío en mi madre. Confías en tu madre. Confío en mi madre. Pero te preguntas o no te preguntas, entonces, ¿por qué en el primer laboratorio salió negativo? No tengo idea. Vamos a un video. Me dice el equipo de producción que hay un video en el que Leila, justo antes de ingresar aquí al programa, estaba hablando con su mamá. Ellas han estado hablando juntas en un espacio, digamos, un poco más íntimo. Vamos a ver qué es lo que hablaron ellas. Segura, mami, mira. Me voy a hacer pasar por la tele. Si sale que no es tu hija, me va a... ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! Me voy a pelear a comprarse todo. ¿Tú estás segura? Te dime, pues, si hija, estoy segura, va a salir de Henry. Ya, pero, y salirá, porque yo estaba con él nomás. No creo que va a cambiar apellido, ¿no? Por eso, ¿estás segura? Una vez más, ¿estás segura? ¡Segúrate, Leila! Ya, pues, mamá, ¿estás segura? Ya, vamos a salir, porque vamos a salir. Tienes... A ver si yo quiero... Yo te entiendo, yo te entiendo, Leila, porque, claro, uno viene a defender a su mamá, ¿no? Y, además, uno... O sea, como no creer en tu madre, obviamente, es lo primero que uno... Lo primero, lo natural, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 27. ¿Eres mamá ya? Sí. ¿De cuántos hijos? Una hijita de... Una hijita. La misma edad, casi. Uno es mamá, pero también eres hija. También soy hija. Eres hija, ¿no? Y hermana también. Mira, tienes una hermana a la que quieres mucho. La pregunta que te voy a hacer es... Quizá difícil de contestar, pero me gustaría que abras tu corazón y que seas honesta. ¿Crees en tu mamá al 100% o tú tienes alguna duda a raíz de que el primer resultado salió negativo? Yo tengo una duda por el resultado. Se me generó una duda. Pero creo en mi mamá. Sé que no sería capaz de hacer eso porque tengo la experiencia. Cuando mi papá la dejó igualito conmigo, fue, buscó y me puse el apellido de mi padre. Por más que mi papá, Fernando, quiso ponerme el apellido, dijo, no. Ella tiene derecho a saber quiénes son su verdadera familia. Aunque no soy muy allegada a ellos, porque no los he conocido, lamentablemente, no he tenido esa posibilidad. Confío en mi mamá, porque si ya lo hizo conmigo y ha podido salir adelante sin tener el apoyo de mi padre, confío en ella. Porque yo sé que mi mamá es una mujer guerrera y lo mismo creo que he sido yo para ella. Y como hija soy. Y si no fuera, tal vez mi mamá de eso, lo dudaría. Pero ya me demostró que puedo confiar en ella. Sin embargo, el resultado del primer examen de ADN que salió negativo, te genera, no sé, algo de duda. Sí, me genera algo de duda. Aunque sea un porcentaje pequeño, ¿no? Sí, me genera algo de duda. A nosotros, a ver, ¿por qué yo? Porque es más, como dice Jerry, yo también a un principio pensé que era de mi papá. Yo bueno, dije, no, mi papá. Ah, ¿también pensabas? Porque es que cuando mi mamá se entera, también al ser gordita, ella no se enteró los primeros meses. ¿Cómo no te enteran? Ella se enteró mucho después porque ella no tenía síntomas. No tenía nada de síntomas. Ella va a hacerse un chequeo y dice, estás embarazada tú, de seis meses. Y pasa dos meses, nace la bebé porque le dio preeclampsia severa, es más, tuvo internado en UCI. Y por eso recién le avisa, entonces. Ajá, por eso es que recién le avisa. Claro, porque eso es lo primero que uno no entiende. Por eso les decía, ¿no? Al inicio, a ver, si tú eres hombre que me estás viendo de pronto y de pronto te llama una persona con la que tú has salido eventualmente y te dice, oye, tengo ocho meses y ya voy a dar a luz de un viejo que es tuyo. Claro, obviamente tú dices, ¿qué cosa? ¿Cómo así me...? Claro, sí me entiendes, Rosa, sí entiendes el por qué también él tiene ciertas dudas. Uno dice, claro, a ver, a los ocho meses, ¿cómo me vas a avisar? Está aquí Raúl. Raúl es el papá de Henry, que ingrese. Raúl se ha encariñado con la niña porque Henry la ha firmado. Ha firmado a su hija, su hija ante la ley. Hoy sabremos si es que realmente es hija de Henry o es que Rosa no nos está diciendo la verdad. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Por acá, por favor. Gracias por estar aquí. Sienta. Buenas noches. ¿Cómo estás, Raúl? Siéntate, por favor, aquí. A ti lo que está hablando la señorita es una mentirosa porque si yo fui con mi hija y mi nieta, que escuché lo que habló de su mamá. Pero siéntate. Quiero escucharla, porque estoy escuchando, señora. No, no, yo sé. Buenas noches, ¿cómo estás? Siéntate al lado de tu hijo. Siéntate, por favor. Yo sé que estás un poco nervioso. No entiendo la época. No sé, vos estás... ¿Por qué estás tan fastidiado, Raúl? Porque me da cola de las mentiras, Andrea. Dime, ¿la mentira de quién? ¿Cuál mentira? ¿De Leila o de dos? Mi hija en el carro, cuando yo estaba sentado atrás, ¿qué dijiste? Que tu mamá, que tú no te llevabas con tu mamá. Yo no me estoy metiendo en la vida de ellos. Por eso es que me sorprende. Nunca, Henry, hasta que yo sepa, a ver que muestre que tengo una denuncia por pensión o algo. Nunca, no le he hecho nada. Por eso cuando tu hija, y es más, creo que no me creyó y le dije, ¿no? Estoy en el trabajo. Me fueron a buscar a mi casa y creo que no me creyeron porque tengo un negocio que... ¿Tu hermano sí le metía idea a tu mamá para que me denuncies? No, no sé si mi hermano eso. Yo no sé. La cuestión que me está diciendo mentirosa a mí. Cuando ellos vinieron a buscarme, yo le dije, estoy en el trabajo. Y me vinieron a buscar a mi trabajo cuando me dieron ese papel. Y le dije, yo no sé nada de esas cosas, pero... Pero tengo una familia que sí sabe de esas cosas y vamos a averiguar. Porque si es que Mari me hubiera dicho de un inicio, porque esto es algo delicado. Hay algo que les quiero decir. No puede ser. Henry, Henry ha venido aquí al programa, ¿por qué? Porque él tuvo una relación, digamos, de unos tres años. Una relación abierta, como le dicen ahora. Eso es lo que dice Rosa. ¿Tú te llegas a enamorar de Henry? O como él dice, de vez en cuando tenían uno que otro encuentro íntimo. Venía a buscar, ya yo también, claro, ¿no? Como mi pareja pasaba mala vida, dije, con este pasaré bien, diciendo, también, claro. Tú dijiste, vamos a disfrutar, ya que con Fernando me está yendo pésimo. Como no comprendí bien, yo le dije, ya, pues... Y claro, que él me ha dicho, yo también acepté. Claro, obviamente. Tú dijiste, bueno, vamos a salir, dijiste, voy a disfrutar, soy mujer. Yo nunca he ido a tu casa. Así me decía, venía. Yo he ido porque tenía una tienda con mi amigo que iba a consumir, que iban a tomar. Espera, te estoy hablando yo. Entonces, cuando venía, y yo decía, ay, ya. Tú tienes que decir la verdad. Y venía llorando también, llorando. ¿Cómo que lloraba? Lloraba, yo quiero contigo tener como una hijita, yo quiero una mujercita. Entonces, mis amigos, así cuando decían, sus amigos, decían, ay, tanto así que... Ay, por eso también acepté. ¿Por qué? Ay, ya, ay, ya, te vamos a salir, vamos a salir. Pero lo que tú estás diciendo, entonces, es que él te propuso tener una hija. Él, él, ¿cuándo? Él no venía a mi casa. Por eso yo aceptaba. Ya con ese hombre pasaré, Filipe. Y al final, ahorita que no... Y también una desgracia. Una desgracia, mejor caso, era niñera, de hecho, él. Y sabía, niñera, 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 niñera. Aquí entre nos, ¿te enamoraste de Henry? ¿Te llegaste a enamorar? Sí, 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 claro, ¿no? Cuando yo conocí, sí. Ah, ¿te enamoraste? Te enamoré, casi cuando me hablaste. Entonces pasó, digamos, de un disfrute a ya una relación ya de amor, que tú ya sentías, ya involucraste tu corazón. Ah, exacto. Ah, sí llegas a enamorarte. Yo, sí, cuando me dijo ya... ¿Y por qué te enamoras de él? A ver, cuéntame. ¿Qué fue lo que te gustó de él? Como me decían así, una mujer yo no encuentro trabajadora, tú trabajas, porque Chacra hemos conocido sus tías, su Chacra. Ya. Entonces, yo siempre trabajo, le dije, yo siempre trabajo, yo nunca tengo miedo a trabajar. ¿Qué te llamó la atención para que tú dijeras, creo que este chico ya no es solamente para pasar un tiempo, si no me está, me estoy empezando a amar? No, es de él que me decían, porque, pobrecita, mucho trabajas. Está bien, él te decía que eras una mujer trabajadora, pero ¿cómo te trataba? No sé, te abría la puerta del taxi, porque él trabajaba como taxista, era un hombre caballero, te decía, qué linda estás hoy día, Rosa. ¿Qué te gustaba? Venían a buscar mi casa, mi trabajo, yo salía, me llevaba mi casa, me dejaba mi casa, y me decían, vas alistando para tarde vamos a salir. ¿Te llenabas del agua? Ah, sí, 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 me decían, vamos a trabajar, pero ya no vas a trabajar conmigo cuando vamos a trabajar, vamos a trabajar negocio. Rosa, todo lo que tú me estás contando es que prácticamente querías, te hablaba de trabajo, de trabajo, de trabajo, de negocio, negocio. Yo te estoy hablando de amor, de sentimientos. ¿En algún momento él te dijo que te quería? Por eso, Andrea, así cuando me decían, yo decía, él sabe, yo lloraba. ¿Qué llorabas? Este estoy haciendo mal, de repente, de repente mañana, más tarde me vas a dejar tú, de repente no vas a cumplir. Ah, ¿no confiabas? Yo decía así. Entonces él me decía, no, yo te confío a ti, porque ya vamos a trabajar, yo también, yo soy sola, me decía, ay, ay. ¿Te dijo te quiero? Ah, sí, me decía. ¿Pero te dijo te quiero? Yo te quiero, yo quiero tener una hija contigo, un mujercito él quería, pero yo decía, mucho mujer tengo, yo quiero un varoncito. Ah, ¿todavía planeabas? Sí, estamos planeados, estamos planeados, por eso yo les digo, qué raro, sale así mi restaurante. Ya, ya vengan, Rosa, y entonces yo te pregunto algo. O sea, ustedes estaban planeando tanto que él te dijo, anda al médico para que te prepare para ser una mujer ya. No, 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 ya estaba ya embarazada, entonces me dice, anda. ¿Pero sí él dice que se ha enterado cuando tenías ocho meses de embarazo? No, los seis meses. No, seis meses. Entonces él me dice, estás gordita. Él dice que le dice, estás gorda. Anda, doctora. Anda, doctora. Y mi mamá se va y saca los análisis. Sí, sí, señora, usted está embarazada. ¿Quiere? Y yo lo buscaba. Y dice que tiene seis meses. Sí, lo buscaba. Sí, yo lo buscaba. De los seis meses él sabe, por eso que cuando mi mamá... Pero él desapareció del mapa, entonces... No, 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 yo dije, yo estoy embarazada ya. Entonces me dice, uy, yo no sabía porque yo tengo una mujer ya, entonces por amigo ya... ¿Cuándo te he dicho eso, Rosa? Yo no te he dicho eso. Entonces, ¿cómo vas a huir? Y desapareció. Todo lo que tú te hiciste es mentira. Y yo fui a su mamá, su casa, a buscar. Y cuando él te dice, no, yo ya conocí a otra mujer, ¿tú cómo te sentiste? Yo le dije, ay, ya pues, entonces... ¿Pero cómo te sentiste tú? Yo lloraba, cuánto, mil lágrimas, mi casa, mi pared, no más sabe, hasta mis hijos yo la avisaba. Yo lloraba porque me hacía, yo quería pasar filas con él, comer a muchachos, ¿no? También me da, entonces yo decía, nunca pensaba que mi hombre me engaña, diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuándo me dijo yo? ¿Te sentiste traicionada? Ah, yo le dije, está bien, está bien que buscaste, sí, entonces... ¿Y hoy día qué sientes por él cuando lo ves? Yo veo, porque es papá de mi hija, pero si ya tiene su mujer, ¿cómo voy a ir también a buscar él también? ¿Pero tú todavía lo ves y sientes algo por él? Sí, yo, ¿por qué? Porque yo, como dice, yo he hecho relación, así como dice, con él... ¿Ah, tú todavía lo amas? Pero ahora ya no, porque mi hija... No, 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 no te hagas, te acabo de preguntar ahorita, le acabo de preguntar, ¿qué sientes por él y has puesto los ojos? Bueno, yo sí, ¿todavía lo quieres? Yo sé que ella está con otra, solo quiero saber, y yo sé que no lo vas a buscar porque ella tiene una familia. Sí, yo quiero. ¿Ah, todavía lo quieres? Sí, yo quiero. Pero tú como mujer todavía lo quieres, como mujer. Yo sí, porque él sabe, y me decía, este, Rosa, hasta mi bebé sabe, Rosa, llantas se me alobrado, Rosa, carro, llantas se me alobrado. ¿Cuánto vas a alobrar llantas? Ay, todo mentira. ¿Tanto vas a alobrar llantas? ¿Por qué vas a colocar? Entonces yo tengo plata, 300 soles, 1,100 soles. Ah, tú tenés, tíotas, tíotas, tíotas. Estás hablando de lo más ahí. Ese no es inicio. Claro, esto es lo que pasa. ¿Y yo trabajaba? Henry, ¿qué increíble cuando...? A mí me encanta a veces conversar con ambos lados, porque sí se dan cuenta ustedes lo que pasa durante el programa, ¿no? Uno conversa y son dos historias distintas. Cada quien ha vivido su propia historia. Una vivió una historia de amor, de sueño, ilusión, pensaba formar una familia con Henry, vivir con él el resto de su vida y Henry dice yo jamás la quise, solamente tuve una relación digamos abierta, estaba con ella esporádicamente y a los ocho meses recién me dijo y por si acaso vamos a tener una hija y ella dice no, incluso la bebé fue planificada. Pero la verdad de esta historia está aquí en este sobre, quiero decirles algo, hace un mes Henry, Henry se ha quedado en shock, no sé si lo pueden ver a Henry, está así, todavía no puede creer, está se ha quedado así ¿no? No entiendo qué es lo que está pasando, no sé qué está hablando Rosa, está así. De lo que habla. Yo le hablo porque es verdad, yo le hablo porque es mentira, yo le hablo porque es verdad, yo le hablo porque es mentira, yo le hablo porque es mentira, yo me entiendo que te voy a dar 300 soles, 300 soles, mi casa, tu hermana, su casa, vamos a salir, tú me decís. Aquí no vamos a llegar a un acuerdo, por lo menos a la historia de amor no vamos a llegar a ningún lado. Claro, 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 cada uno ha vivido una historia distinta ¿no? Como es la vida ¿no? Pero sí les quiero decir algo Hace un mes, y acá esta es la parte que creo que más nos importa Y es la más relevante Porque hablamos de una niña de tres años Que tiene un padre ante la ley ¿Quién es el papá? Es Henry Porque Henry es firmado de la niña Por ende, él es el papá de la bebé Hace un mes, Henry sospechaba y decía A ver, primero no siento que sea mi hija Así como las mujeres tenemos esta intuición Pues también los hombres la tienen Y él decía, no siento que sea mi hija Y por otro lado, él tiene las sospechas De que el papá de Leila Que es el padre de los otros hijos de Rosa Él nunca se mudó de la casa Entiendo que siempre ha estado ahí cerca Y él tiene las sospechas De que la niña es hija de Fernando Tanto así que Maiko también lo piensa Maiko es el hijo de Rosa, el hermano de Leila Que también es mayor de edad Vamos a escuchar qué es lo que dijo Maiko Con un audio, con los investigadores del programa O sea, tu mamá ya te dijo ya cuando ya estaba embarazada Ya pues ya, ya, se notaba su barrio, me imagino Claro, ya cuando ya, sí Porque primerito me dice que era de mi abuela Pero desde ahí, tú sabes que los comentarios de los vecinos son Relajos O sea, tu mamá en inicio te dijo a ti Pues es de Fernando Bueno, eso me, bueno, eso yo creía, ¿no? Pero las cosas fueron diferentes Pero sí te dijo que un inicio es de Henry, entonces Sí, me dijo que un inicio es de Henry Bueno, lo que dice Maiko, es lo que dice Maiko El hijo de, el hijo de Rosa Pero los dos están aquí, tanto Rosa como, como, como Henry Están aquí para saber la verdad Yo te voy a, yo te voy a volver a preguntar lo mismo Y un laboratorio determinó que él no era el padre de tu hija A escondidas, sin tu consentimiento, llevó a la niña Sí, Andrea Es decir, tú no confías, obviamente Sí, Andrea, porque yo no le confío como ha llevado, era, me ha dicho Ahí sí, yo también que era acompañado como ahora Vamos, vamos a ver para que vea Como ahora, claro, lo que está diciendo Claro, porque ella no, tú no pusiste, ella no dijo nada No se opuso para nada cuando le dijimos Mira, vamos al laboratorio Violinx contigo, obviamente Y con la niña, con tu consentimiento Ella no se opuso, en ningún momento dijo No, no, yo no quiero ir Pese a que ya había un resultado negativo Entonces, ¿tú confías en este resultado? Este resentado sí, yo confío porque es su padre Porque de que he hecho eso, pagaron, como dicen Yo no tengo plata inocentemente, salieron, como dicen Yo estoy trabajando, trabajando Él está haciendo cosas No sé quién es para mí, no sé si, Andrea No, yo sí te entiendo que desconfíes porque lo han hecho a tus espaldas Pero te voy a volver a hacer la misma pregunta Voy a abrir este sobre en unos segundos Vamos primero al video, vamos al video de Violinx Y después le voy a hacer la pregunta ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo el resultado del examen de ADN aquí Y antes de leer el resultado y ver el resultado Te voy a volver a hacer la misma pregunta A ver, Rosa ¿Es Henry el padre de tu hija de tres años? Sí, Andrea Porque yo, como digo, yo he hecho un hijo con él actualmente A ver, te voy a volver a hacer otra pregunta ¿Existe alguna posibilidad de que él no sea el padre de tu hija Y que de pronto sea Fernando el papá de tus otros hijos Que todavía sigue viviendo en tu casa? No, 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 porque ese padre, como digo, yo es su padre Y yo estoy diciendo es su padre Y punto Porque punto, los restos no me interesa ya Porque como dice siempre Como dice mi hija cuando me decían a su papá de ellos Nunca me pidieron interceptar Bueno, voy a leer el resultado ¿Me permite saber si Rosa? Sí, yo, sí Voy a leer el resultado, Henry Aquí estoy con el resultado Resultado de la prueba de ADN Bueno, efectivamente, Victoria Rosa Rosario Ñope es la madre Ella autorizó, ella firmó Y ella también se sometió al examen de ADN Para que no exista ninguna duda De que ella es la mamá de la niña de tres años Y ahora sí, voy a leer el resultado Para saber si es Henry el padre Lo que determina Laboratorio Violinx es lo siguiente Henry Chavarría Para No es el padre No es El papá Ya ves, ¿qué te dije? Ya ves, tantos años me hacía sufrir por esa criatura Yo me había acostumbrado a esa criatura Por Dios Yo quería hacerlo lo mejor, pero Eres bien mala para esa criatura Por Dios No mereces ser Le has engañado a todos tus hijos Hasta que me he querido denunciar Yo no quería tener problemas con la ley Pero tú eres bien mala Rosa, eso no lo hubieras hecho Si así no se quiere a un hombre Nunca vas a llegar así Por Dios Lo que tú has hecho Me has hecho tener problemas con mi señora Lo que tengo ahorita Y por eso que Estoy arrepentido de verte conocido Eres mala Le acabo de dar el resultado a Leila Que vino a defender a su mamá Ahí lo pueden leer las dos Lamento mucho Rosa ¿Por qué seguir hasta el final? Yo en un momento Les digo la verdad En un momento dije Algo ha pasado en este laboratorio En el otro laboratorio Evidentemente ¿No? Porque la seguridad Con la que tú hablas Además con tanta firmeza Y dices Yo soy la madre Y yo soy la madre Y por eso sé quién es el padre Yo te juro que te creí Te creí Andrea Yo lo que quiero Dame un segundo por favor Quiero escuchar Qué es lo que tiene que decir ¿Por qué seguir mintiendo hasta el final Si yo te estoy diciendo Y te estoy preguntando Mira cuántas veces Te he preguntado frente a tu hija Pero Andrea Como dices Yo estaba con él nomás Ahora no sé No pues no A ver Si tú me dices Yo soy la madre Y por ende yo sé Quién es el padre Y yo también te digo Tú eres la que sabes Con quién te has acostado Y con quién no Pero yo estaba con él nomás Pero no con él No has estado pues Rosa Has estado con él Si eso no tengo ninguna duda Pero seguramente también Has estado con Fernando Con otra persona Porque no puede ser Que dos exámenes de ADN En ambos salgan negativo Pues Entonces ya no te mientas A ti mismo Asume Yo le digo Porque yo estaba con él nomás ¿Con quién más? ¿Con quién más? No, de Andrea Yo de Así como diría A ver Rosa No podemos seguir Hasta el final mintiendo Leila Ya Habla con tu madre De verdad Es evidente Que nos está mintiendo Que se ha olvidado de algo Que no nos está contando Algo está ocultando No sé No quieres contar Toda la historia completa No Como dice Andrea Yo estaba con él Por eso yo siempre decía Tu hija Tu hija Y yo buscaba también Para que firme Pero qué raro Rosa 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 Antes que te hable tu hija Mira Yo Me pongo en tu lugar No solo como mujer Sino como mamá Al final Nosotras Como madres Amamos a nuestros hijos Más que a nada En este mundo ¿Verdad? Tú eres una mujer trabajadora Eres una mujer Incluso que mira Qué bonito tu hija Ha venido aquí A hablar contigo Y a defenderte Te dijo hace unos minutos Pero yo te digo algo Mira De nada sirve Seguir Seguir mintiendo O seguir Ocultando O seguir Tratando de ocultar Algunos episodios De esta historia Que has tenido con él La ciencia rosa No miente Hay dos resultados Con dos exámenes De ADN Nadie En este mundo Nadie Te va a creer Porque hay dos resultados Si tú te vas al poder judicial Va a salir otro resultado Exactamente igual Negativo No hay forma alguna De que tú sigas diciendo algo ¿Por qué? Porque ¿Sabes qué? Mírenme un ratito Porque hablamos de la dignidad De las mujeres Si tú sigues mintiendo Va a ser peor Uno se enreda Con sus mentiras Yo no sé si tú Sabes exactamente Quién es el padre Yo me imagino Que lo debes saber No, yo Andrea Yo he hecho con ¿Con quién más? Por eso yo estoy diciendo Con él nomás Yo he hecho No puede ser con él Nomás Pues Rosa Mamá Te lo dije Tú sabes mamá Y no lo digo por Henry Nomás lo digo por No es justo Mamá No es justo Y esto como dice Andrea No miente Y tú debes saber No le No le hagas sufrir a tu hijo Tú debes saber Quién es su papá Y espero que lo digas Si no lo digas No solo que Rosa Yo lo que quiero Yo lo que quiero Que mañana la criatura no sufra Dilo quién es Quién es el padre Para que asuma Y así podemos Quitarlo mi apellido Porque Más problema no Con quién más has estado No, yo no estaba con él nomás Por eso estoy diciendo Él Pero acá dice que no Dice que no Dice que no Ya pues Ya disculparé Nomás No sé Entonces ¿Cómo dirán? Pero quién es pues Por eso yo digo Con él nomás estaba yo Pero es que no puedes No, no Sí Leila De verdad Rosa El daño es para tu hija Está con nosotros El doctor Miguel Alegre Aquí nos vamos a quedar Hasta el final Buenas noches Andrea Buenas noches Rosa Buenas noches Henry Buenas noches doctor Doctor, acá nos podríamos quedar No sé cuántos días Y Rosa va a seguir diciendo lo mismo Así pasa Muchas mujeres creen que Miente, miente y algo queda Pero en estos casos Ese miente, miente y algo queda No funciona ¿Por qué? Porque hay una prueba biológica Que dice que él es el padre No es solamente una Hay dos Dos Pruebas Entonces acá Si usted vaya Como dijo Andrea Al poder judicial Y pide una tercera prueba También va a salir lo mismo Debe saber la señora Y todas las mujeres Que atribuir falsamente La paternidad De un hijo Y hacer que un varón Reconozca Es un delito Y la pena es de Tres A cinco años De prisión Entonces Básicamente Lo ideal Es que Para que el menor Tenga su real identidad La madre diga ¿Quién es el padre biológico Del menor? Y de esta manera En su momento La niña Pueda tener Su correcta identidad Exactamente Entonces lo que vamos a hacer El día de hoy Es desvincularlo Es decir Que Henry Ya no sea Ante la ley El padre de la niña Y usted podría ayudarlo A lo que Lo que él está buscando ¿No? Si no es su padre No tiene por qué Pero tenemos que cumplir Con los que nos pide Justamente El sistema legal Por eso es de vital importancia Que Rosa Así como ha pedido Disculpas Porque Él no es el padre Ahora Haga de un pasito Más adelante Y también nos diga ¿Cuál es el nombre Del padre biológico? Quizás se lo quieres decir A solas Al doctor Miguel Alegre Hablar con el doctor Miguel Alegre Y ayudar a este proceso Me imagino que él te va a pedir Algunos trámites Documentos Para que él No sea el papá Ante la ley Ya André Ya Arreglaría Bueno Doctor Miguel Alegre Y yo le pido por favor Conversa con tu mamá Leila ¿No? Que acá creo que Hablamos de un acto De justicia No solo para Henry Sobre todo para tu hermana Tú viniste por tu hermana Y tu hermana Tiene que regresar Con el nombre Apellido Que realmente le corresponde Con la identidad Que le corresponde Que no es La de Henry No tiene nada Que ver con Henry Doctor Miguel Alegre Henry va a reunirse Con usted en este momento Y Rosa también Para poder conversar Y una vez Para iniciar el trámite Para que él ya no sea Ante la ley El papá de una niña De tres años Los espero Andrea Muchísimas gracias Gracias por haber venido Raúl Gracias también Rosa Gracias Leila Gracias Henry Por la confianza Yo Andrea Gracias por tu programa Por venir Muchas gracias Que terrible ¿No? Hasta donde pueden llegar Algunas mujeres Yo me quedo sorprendida De verdad le creía Yo creo Confío Porque claro Cuando te dicen No yo soy la madre Y yo sé Quién es el padre De mi hija Claro uno cree Pero miren Ahí están los resultados Dos ADN Los dos negativos Increíble Estas historias Pero hoy A Henry Se le va a ayudar Que para eso Ha venido Con el doctor Miguel Alegre Ahora sí Yo me tengo que despedir Gracias por acompañarnos Nos vemos Muchas gracias Timm Aspetuces Como Timm Como Todo Todo Timm 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 E Timm Timm D